Si tú quisieras comparar realmente mi programa de gobierno, lo estudiaras con lo que pasa en Venezuela y el programa de gobierno de Venezuela, entre comillas, te darías cuenta que lo que más se parece a Maduro en Colombia se llama Duque. Porque en materia económica, el gobierno de Maduro sigue insistiendo en hacer depender la economía venezolana del petróleo. Y lo que ves en el proyecto Uribista es hacer depender la economía colombiana del petróleo y del carbón. Y el que se opone a eso, que está tratando de construir una alternativa a eso, que no sea la economía de extracción, sino de producción, soy yo. Entonces, ¿por qué me vas a igualar a algo que está promocionando lo que yo estoy criticando? No, senador Petro. No intente una vez más lavarle la cara a su fracasada ideología socialista, echándole las culpas del drama y de la tragedia humanitaria que hoy vive el pueblo venezolano al sistema extractivista basado en la explotación de petróleo. No. Si el petróleo es el culpable de la debacle venezolana, como usted asegura, entonces ¿por qué Arabia Saudita, que produce 12 millones de barriles de petróleo en el día, no esté en la ruina como Venezuela? ¿O por qué los Estados Unidos, que produce 10 millones de barriles de petróleo en el día a través del fracking, ese que a usted tanto le desagrada, ¿por qué allá no están haciendo fila por una bolsa de sal como si lo hacen en Maracaibo? ¿O por qué los canadienses no están comiendo de los canastos de la basura como lo hacen los caraqueños cuando allá en Canadá se explotan 5.3 millones de barriles de petróleo en el día? ¿Por qué razón? Usted podrá embolatar a todos y pocos estudiantes de primer semestre, pero a la gente cuerda, a la gente pensante de este país no nos va a engañar. El fracaso venezolano se debe, única y exclusivamente, a la implementación de políticas estatistas socialistas. Políticas en donde se imprimió billetes a diestra y siniestra para financiar el exuberante gasto social chavista. Esa misma propuesta usted la planea implementar aquí en Colombia, imprimir billetes. Políticas en donde sacaron al sector privado de toda la economía porque según el hacer negocios y el lucro era malo. Y reemplazaron al sector privado por el Estado, por burócratas, por funcionarios públicos como si estos fueran unos angelitos. Logrando volver los servicios ineficientes, corruptos y con sobrecostos. Que de hecho eso es lo que usted, Gustavo Petro, pretende imponer aquí en Colombia. Usted pretende sacar a la fuerza a los fondos privados del sistema pensional y entregarle todo el sistema pensional al Estado, a los políticos corruptos. Para que sean los políticos quienes se encargan de dirigir las pensiones de los colombianos. Usted quiere eliminar todas las universidades y colegios privados porque según es inmoral que los privados presten el servicio de educación. Y quiere que sea el Estado incompetente el único que le dé educación, que en realidad es adoctrinamiento a toda Colombia. Es cambiar la política social de los últimos 20 años. Una política social construida imitando mucho las políticas de Chile. Que tiene que ver con lo que llaman en el mundo el neoliberalismo. Construir mercados en donde debería haber derechos. Como la salud, como la educación. Usted sueña con acabar a los privados de la salud porque según usted la salud no puede ser un negocio. Y pretende entregársela en manos del Estado a los políticos corruptos para que la gestionen. Como que si nosotros ya no hubiéramos visto y no hubiéramos sufrido lo que es la corrupción de los hospitales públicos. Lo curioso es que usted pone a Colombia como si esto fuera un país del África sub-Sahariana. Y dice que aquí la desigualdad está tan profundizada gracias a las políticas neoliberales que se han aplicado durante años. Pero ahora viene y dice que aquí se aplican las políticas maduristas. Que son totalmente opuestas a las políticas neoliberales. Entonces señor Gustavo Petro decídese. O aplicamos políticas maduristas o aplicamos políticas neoliberales. Pero las dos no podemos aplicar. Para cerrar. Usted dice que Venezuela está mal simplemente porque tiene petróleo. Y por eso usted aquí en Colombia quiere aniquilar el sector midel energético. Que entre otras genera 350 mil empleos y beneficia a muchas familias. Pero eso no tiene mucho sentido senador Petro. Porque si en Venezuela en el año 1998 producían 3 millones de barriles de petróleo en el día. Y solo había 44% de personas viviendo en la pobreza. Entonces ¿por qué hoy que Venezuela produce 400 mil barriles de petróleo? O sea 80% menos que en el año 1998. Hay 96% de personas viviendo en la pobreza y 60% de personas viviendo en la miseria. ¿Cómo me explica eso? En su lógica ya Venezuela ha debido de sobrepasar al imperio norteamericano en riqueza y en abundancia. Porque según usted a menor producción de petróleo más progreso para la población. Pues fíjese que no. El problema no fue el petróleo. El problema fue la receta que se implementó en Venezuela. De la cual usted fue asesor económico y que ahora pretende implementar igualito. Lo mismito. Aquí en nuestra patria. Petro. Basta ya.